Esta es la casa, esta es la casa Es importante que nosotros nos demos cuenta que en el transcurrir de nuestra vida aún en la situación que estamos viviendo los venezolanos y aún como hijos de Dios vivimos tantas situaciones problemas, dificultades vivimos en un sinfín de situaciones que acontecen en el día a día pero lo que debe sustentar al Hijo de Dios es su fe su fe en Dios pero hay una antítesis a la fe y es la expectativa que aunque nosotros pensemos que está bien tener expectativa y está bien, siempre y cuando las expectativas que tengamos estén alineadas a la voluntad de Dios ¿Qué quiere decir eso? que muchas veces nosotros tenemos la expectativa de que las cosas van a cambiar de que las cosas en nuestras vidas personales van a cambiar nos sentimos con la expectativa de que lo que estoy viendo eso yo creo que va a ser diferente porque yo lo creo, yo tengo optimismo y a veces tenemos optimismo y tenemos expectativa de las cosas pero una de las cosas que Dios nos quiere enseñar en este día es que la expectativa son patrones que nosotros mismos no hacemos yo quiero que pase esto, yo quiero que pase aquello mi expectativa para el año 2018 es muy grande este será mi año yo sé que las cosas se van a solucionar yo sé que todo va a cambiar porque yo tengo una expectativa muy grande en lo que Dios va a hacer y está bien es sano tener expectativa pero cuando nosotros hablamos de la expectativa no podemos pensar que eso se relaciona con la fe porque como les decía la expectativa tiene que ver con un patrón que yo mismo me he hecho y es probable que suceda supongo que puede que pase la suposición se centra en un futuro en un deseo que yo tengo en mi corazón pero no necesariamente ese deseo que tengo en mi corazón es la voluntad de Dios y cuando yo no veo que mi expectativa se ha llenado como es una expectativa que me hice que muchas veces la expectativa o normalmente tenemos expectativa más arriba de lo que realmente se debe cuando no vemos que se... la realidad de esa expectativa que yo me hice entonces caigo en lo que llamamos decepción la decepción es un gran peligro en el Hijo de Dios porque la decepción puede matar cualquier sueño que tú tengas y las ganas de vivir la decepción te lleva a la frustración desencadena frustración tristeza desencadena la depresión y por eso que tenemos que tener mucho cuidado porque a Dios no podemos creer y hacernos expectativa de cosas para que luego le metamos la culpa a Dios yo confié que tú me ibas a hacer esto yo creía que tú lo ibas a hacer pero no lo hiciste entonces a veces estamos decepcionados de Dios nos decepcionamos de las personas nos decepcionamos de las circunstancias y también nos decepcionamos de Dios no podemos comparar una palabra o una expectativa que yo tenga de alguien con Dios porque yo puedo tener una expectativa de un ser humano que falla que tiene defectos que comete errores y Dios me manda a que si ese ser humano si ese hombre o esa mujer me falla me decepciona yo tengo que perdonarlo pero el ser humano siempre falla porque nosotros tenemos defectos y tenemos errores por eso que dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre porque no podemos basar nuestra confianza y nuestra fe en un hombre en Dios es otra cosa porque en Dios le tenemos fe a una palabra que Él nos ha dicho ya yo no puedo decepcionarme con Dios porque lo que Dios dice eso mismo hará en el tiempo que Él diga en el tiempo que Él determine yo lo que tengo que hacer es creerle a Dios como dice la palabra puestos los ojos en Jesús el autor e iniciador de la fe yo tengo que poner mi mirada en Jesús Él se encargará de suplir mis necesidades y de cumplir su palabra en mi vida amén yo no puedo flaquear en mi fe tampoco puedo hacerme expectativas personales de Dios yo tengo que creer en Dios según lo que Él ha dicho para mí porque yo puedo tener optimismo y estar expectante de cosas que yo considero que pueden que pasen pero eso puede ser real o irreal lo que verdaderamente tendrá sustancia en mi vida será lo que Dios dijo y lo que Dios ha dicho de mí amén lo que su palabra ha determinado para mi vida eso tiene sustancia eso tiene peso y eso tiene valor por eso que le titula este tema si Dios lo dijo Él lo hará no cabe duda que Dios hará lo que ha prometido simplemente lo que Él ha dicho lo hará hoy mañana pasado mañana dentro de unos años dentro de unos meses no sé en qué momento a veces yo oro usted ora y usted quiere que Dios se manifiesta en su vida en un momento dado porque tiene una necesidad de hecho uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos que somos muy desesperados eso forma parte de nuestra naturaleza también la desesperación le pedimos a Dios por algo y si no me responde me siento frustrado Señor pero hasta cuándo por ejemplo dice la gente hasta cuándo hasta cuándo haré esto hasta cuándo esperaré por esto Señor pero no nos ves pero manifiestate Señor cómo vas a permitir esto pero Señor y estamos así continuamente debatiendo con Dios y diciéndoles por qué no te manifiestas allí estamos nosotros manifestando que estamos dudando de su palabra estamos poniendo en duda que Él es el Señor y el soberano de nuestras vidas y de todas las cosas estamos poniendo en duda su manifestación y su poder en nuestras vidas y eso es delicado yo quiero que vayamos a la palabra y para que nos demos cuenta que hubieron hombres de Dios hombres y mujeres de Dios que también pasaron por decepciones en la vida se decepcionaron de Jesús vamos a estar allí viendo en Juan en el libro de Juan capítulo 6 verso 16 aquí en esta parte habla la palabra acerca de la barca los discípulos en la barca y allí también entró Jesús yo quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 6 verso 16 capítulo 6 porque Dios hoy va a despertar en nosotros un nuevo nivel de fe porque en la vida fíjense iglesia vamos a vivir muchos problemas forma parte de la vida Jesucristo dijo en el mundo tendrán aflicciones ya conmigo aflicciones donde estamos nosotros en el mundo dice en el mundo tendrán aflicciones pero confíen yo he vencido al mundo que quiere decir que aún antes de que las cosas nos pasen ya Dios tiene la victoria sobre eso estamos acá iglesia antes que las cosas pasen antes que las cosas sucedan ya Dios tiene el control de eso ya Dios sabe como va a actuar y como se va a manifestar y como te te ayudará a resolver esa situación ya Dios lo conoce nosotros lo que tenemos que es seguir creyéndole a Dios y caminando en la palabra de Dios para nuestras vidas entonces fíjense este caso en Juan capítulo 6 verso 16 dice cuando anochecía sus discípulos descendieron al mar yo quiero que usted se meta en esta en este pasaje bíblico y usted se imagine que usted uno de los discípulos de Jesús que estaba en esa barca dice cuando anochecía sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos Jesús estaba supuesto a viajar también con ellos Jesús se les iba a presentar y iba a navegar con ellos pero por algún motivo Jesús no se presentó a la barca y ellos los estaban esperando entonces dice y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum ya había oscurecido ustedes se imaginan estar en medio del mar a oscuras verdad que es un poco tenebroso estar en medio del mar y que ya haya anochecido bueno si estamos en un yate de lujo es probable que sea una gran satisfacción pero si nos imaginamos una barca como esta de hace unos dos mil años atrás y más no es una barca tipo yate o no es una barca tipo barco de lujo sino que debió haber sido bastante bastante como precario en ese momento y por supuesto una barca sin ningún acondicionamiento como lo podemos encontrar en estos tiempos entonces imagínense este ese escenario los discípulos allí ya había oscurecido y Jesús la persona en la cual ellos dependían por haber visto tantos milagros y tantas cosas cuando ellos estaban con Jesús se sentían seguros pero cuando Jesús no estaba presente entonces tenían miedo y Jesús todavía no había venido a ellos y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento ahora la cosa se pone más dura porque no solamente se había oscurecido estaba oscuro estaba de noche sino que también se empezó a agitar el mar imagínense usted esa barca de aquí para allá posiblemente metiéndose el agua la gran tempestad en ese momento el gran viento entonces dice la palabra entonces cuando habían remado como 25 o 30 estadios una gran cantidad de metros de kilómetros vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo pero él les dijo yo soy no temas entonces ellos quisieron recibirle en la barca y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iba fíjense esta situación este escenario donde los discípulos de Jesús estaban totalmente preocupados intimidados tenían miedo porque estaban en una barca donde la situación se puso más tenebrosa aún porque no solamente era de noche sino que también comenzó la tormenta allí el viento la barca iba de un lado la barca iba para el otro lado y Jesús no venía dice la palabra que después que ellos empezaron a remar unos cuantos metros y kilómetros después fue que Jesús se presenta ahora cualquiera de ellos pudiera imaginarse ahora es que vienes ahora es que te vas a presentar cuando ya la tempestad pasó no ya para qué ya después que pasamos el miedo ya después que pasamos la agonía ya después que pasamos todo esto que sentimos lo horrible que sentimos ahora es que tú vas a venir de verdad que Señor imagínate no te pudiste haber presentado antes no te pudiste haber presentado antes porque de seguro que si tú hubieras presentado antes tú hubieses paralizado la tempestad y hubiéramos estado tranquilos pero él llegó después dice la palabra y cuando él llega le dice yo soy no tema entonces ellos quisieron recibirle en la barca fíjense bien ellos pudieron haberse sentido en una profunda decepción en ese momento muchas veces nos pasa a nosotros también estamos en la enfermedad o en el problema o en la grave situación y la desesperación nos puede llevar a pensar una cantidad de cosas porque cuando vivimos en zozobra cuando vivimos dependiendo muchas veces de nuestra fuerza a veces estamos tan concentrados en lo que yo puedo hacer en lo que en lo que en mis propias limitaciones que aún se me olvida de que hay un Dios grande y fuerte que tiene cuidado de mí y que me ha dicho que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo entonces en medio del problema muchas cosas se nos pueden olvidar y ahí es cuando comenzamos a flaquear con nuestra fe ahí vemos la tormenta vemos la tempestad dudamos de Dios nos decepcionamos de Dios porque no llega en el tiempo y en el momento que nosotros consideramos que él debía parecerse que él debía manifestarse que él debía mostrar su gloria si Jesús le dijo que él iba a estar allí que él iba a estar con ellos allí iba a estar de hecho él estuvo allí también porque aunque nosotros no veamos a Dios en un momento dado supuestamente él está presente en nosotros dice la palabra que el que nos cuida no duerme el que nos cuida no duerme usted puede irse a su habitación tomar su almohada ponerse la cobija y quedarse dormido bueno allí están los ángeles de Jehová acampando a su alrededor allí está Dios cuidando su vida Dios es soberano él no es impuntual él cumple lo que promete él sabe cómo hacer las cosas él sabe el entrenamiento que tú necesitas para la vida él sabe cómo ejercitar tu fe y tu confianza él sabe el proceso que necesitas para madurar y para crecer él conoce todas las cosas y a veces nos permite pasar por pruebas y por procesos para que podamos conocerle más porque a veces no conocemos a Dios le seguimos a Dios o venimos a esa pero no conocemos a Dios porque seguimos confiando en nuestras capacidades en lo que yo tengo en lo que yo toco en lo que me da seguridad en lo material en lo que me da seguridad y Dios quiere que empecemos a creer en él aunque pensemos que él no está presente porque no vemos el milagro inmediatamente a veces queremos vivir solo con milagros todo todo sea milagro Señor si no te manifiestas aquí si no me abres las puertas completas quiere decir que tú no estás aquí presente no tenemos que ser reforzados y tenemos que ser valientes y en el camino encontraremos huecos en el camino encontraremos piedras en el camino encontraremos montañas que tendremos que subir en el camino encontraremos obstáculos y en el camino tenemos que caminar en fe y seguir creyéndole a Dios por eso que la palabra dice aunque pases por el fuego no te quemarás dice la palabra aunque pases por el fuego no te quemarás dice la palabra entonces tenemos que aprender a confiar en Dios con madurez porque a veces nos llenamos de decepciones y nos llenamos de tristezas y estamos amargados porque estamos muy agarrados de nuestra seguridad y de lo que nosotros consideramos que Dios debería estar haciendo y resulta que Dios es soberano diga conmigo soberano Dios es soberano mire todas las enseñanzas que Dios que Jesús les dio a sus discípulos en esa en ese escenario de la barca y ahora lo que lo que también podemos ver en este verso es que los discípulos aceptaron la lección de Jesús dice la palabra en el verso 21 entonces ellos quisieron recibirle en la barca cuando él le dice yo soy no temas es cuando usted cuando usted ve que Dios se manifiesta ellos vieron a Jesús y dieron ay que bueno que llegaste ahora entiendo la enseñanza que me quieres dar que a pesar de que yo piense que tú no estás presente tú estás presente para cuidarme tú no permitirás que yo me hunda pero el que no ve las cosas en lo espiritual dice oye que malo eres como es posible que llegaste hasta ahora porque ¿por qué permitiste que yo pasara por esto por esto por esto y por esto para tú venir ahora espíritu de excepción tenemos que echarlo fuera de nuestra vida porque cuando nosotros tenemos fe en Dios no estamos no estamos creyendo en una suposición personal que nos hicimos estamos creyendo en una palabra profética de Dios y dice la palabra que su palabra permanece para siempre si Dios lo dijo Él lo hará no estamos creyendo en una suposición personal y en un deseo personal estoy creyendo en la palabra de Dios que es segura que es lo más seguro para mí que es una verdad absoluta no es una verdad relativa no la palabra de Dios es una verdad absoluta así es y así será lo que Él ha determinado para mí así será yo tengo que empezar a creer en Dios y dejar de estar decepcionándome de que Dios no haga lo que yo quiero que Él haga por eso que nuestra confianza hacia el Señor tiene que madurar cada día más como el basón a estos discípulos y a la final dice la palabra que yo me imagino que ellos se dieron cuenta de verdad que tú si estabas con nosotros porque aquí dice la palabra entonces ellos quisieron recibir en la barca y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iban y de inmediato y de inmediato dice la palabra la barca llegó a la tierra a donde iban Jesús permitió que ellos pasaron por la gran tempestad y cuando Él se presentó ya estaban fuera de peligro ¿qué le parece? cualquiera pudiera decepcionarse porque Jesús debió haber llegado antes es que Jesús siempre estaba Jesús no es que se va y viene se va y viene no Jesús también quiere que nosotros aprendamos a actuar y a creer y a caminar en fe en la palabra que ya Él nos ha dado pero lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que Dios nos respita las cosas mil millones de veces ya la palabra fue dada amén vamos a irnos a otro ejemplo quiero que vayan conmigo en el capítulo 11 del libro de Juan Juan capítulo 11 verso 1 muchas veces Dios nos tiene que enseñar para que podamos conocer su poder su gloria y su soberanía por eso que nunca blasfeme en contra de Dios nunca le eche la culpa a Dios de cosas que le pasen porque tú lo permitiste y porque tú hiciste y porque y a veces estamos reclamando a Dios un millón de cosas y porque a mí si soy cristiano y porque a mí y mira los matones que están por allá que no les pasa nada y no sé qué cuánto y yo que soy aquí que voy a la iglesia y a veces estamos diciendo una cantidad de cosas a Dios no entendemos que todos ya conmigo todos todos diga a la persona que está a su lado escúcheme hasta los matrimonios yo puedo estar casada con mi esposo pero yo tengo mi proceso de parte de Dios y él tiene su proceso de parte de Dios también tenemos proceso como matrimonio pero como Dios nos conoce a todos y sabe que todos somos diferentes entonces él me procesa a mí y también lo procesa a él aparte y también nos procesa juntos como matrimonio amén Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Dios sabe cómo enseñarnos Dios sabe cómo enseñarte cómo aleccionarte porque no solamente Dios te bendice dándote regalos sino que también él muestra su amor enseñándote amén y en la vida recibiremos muchas enseñanzas de parte de Dios personalmente familiarmente y en el lugar donde vivimos por eso que siempre tenemos que depender de él y estar tranquilos porque él actuará y él actúa y él se manifiesta o él toma el protagonismo cuando él quiere así fue Jesús Jesús vino y llegó en el momento que tenía que llegar le dio la lección a los discípulos e inmediatamente llegaron estaba o no Jesús estaba o no Jesús cumpliendo su palabra de estar con ellos y no permitir que se hundieran claro que sí siempre lo estuvo de igual manera con nosotros amén vámonos a Juan ahora el libro de Juan capítulo 11 verso 1 aquí el Señor nos relata y nos da otra palabra ustedes se acuerdan el verso o la palabra cuando en el caso de Marta y María recuerden cuando llegó Jesús a visitarle Marta estaba dice la palabra afanada haciendo allí no sé un sancocho por allá o haciendo el café y María salió a atender a Jesús se sentó en sus pies lo ungió y estaba allí atendiendo a Jesús y Marta estaba haciendo otras actividades ¿verdad que sí? ahora fíjense lo que vamos a leer aquí vamos a hablar acerca de la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11 verso 1 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro presta atención allí y lea conmigo de Betania la aldea de María y de Marta su hermana ellas eran hermanas de Lázaro María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos aquí nos están haciendo un recordatorio de lo que pasó anteriormente verso 3 enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo le dicen las hermanas a Jesús oyéndole Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba fíjense aquí lo que pasó después que Marta le dice a María Marta y María le dicen a Jesús que Lázaro estaba enfermo dice la palabra que Jesús se quedó ¿cuántos días? dos días más en el lugar donde estaba usted puede decir oye pero si los amaba tanto ¿por qué no fue inmediatamente cuando él recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo? estamos viendo como a veces nosotros podemos razonar vamos a seguir leyendo oyéndole Jesús a ver ¿por dónde vamos? en el 7 luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez le dijeron los discípulos Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme digan conmigo Jesús siempre está pendiente de todo él estaba resolviendo una cosa por aquí pero estaba pendiente de lo que estaba pasando por allá amén bueno sigue allí nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle o sea que ya ya el señor sabía que tenía que hacer dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis mas vamos a él dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condisípulos vamos también nosotros para que muramos con él recuerden que Jesús le dijo a Marta y a María como le dijo esa enfermedad no es para muerte es para ver la gloria de Dios ¿verdad? vino pues Jesús y halló que yacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano fíjense bien esto entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa aquí vemos la actitud inversa en aquel momento cuando Jesús fue María salió corriendo a ungir sus pies con sus cabellos etcétera y Marta se quedó por allá ocupada la decepción que tenía Marta y María hacia Jesús era tan grande que cuando llegó Jesús después de los cuatro días que según nuestra humanidad podemos pensar que llegó tarde pero ya le había dado una palabra es decir cuando Dios te da una palabra es así aunque tus circunstancias digan lo contrario estamos acá iglesia ustedes están comprendiendo lo que estamos hablando aunque tu escenario esté muerto terrible malo difícil como lo quieras llamar si Dios te dio una palabra como te la da todo el tiempo esa palabra se cumplirá fíjense la actitud de Marta Marta salió al encuentro con Jesús María brava me imagino yo decepcionada llegó Jesús tan bonito ahora que se ven a aparecer no dice el que me amaba que nos amaba supuestamente que nos amaba Lázaro que nos amaba María mucho que nos ama entonces dice aquí por donde vamos 21 todo eso para ver si ustedes están copiando y Marta dijo a Jesús Señor escuche bien esto vamos al 20 primero entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto la desesperación que le dice Marta si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto no le había dicho Jesús a ella que la enfermedad no era para muerte sino para ver la gloria de Dios y Marta dijo Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano hubiera muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero es decir yo sé que él tiene la salvación claro claro que va a resucitar cuando todos los santos ya me conozco ese cuento en Apocalipsis no le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto morirá y todo aquel perdón vivirá que es esto vivirá ustedes me entendieron y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto le dijo si Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el Maestro está aquí y te llama me imagino que ella ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado todavía llega y todavía está ahí parado estoy llamando a fulana y fulana estaba no su postín pero no era su postín es que el Señor sabe lo que hace amén entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí María cuando llegó donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano le vuelve a decir que bueno que recapacitó Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió se dan cuenta que Jesús tiene sentimiento cuando usted va a la presencia de Dios Él escucha Él siente Él sabe Jesús fue hombre Él sabe nuestra necesidad Él conoce Él sabe la tristeza y por eso que Él siempre sabe y está pendiente de ti te ama está allí cuando tú te presentas delante de Jesús entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusiste? le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este escuché la murmuración ¿no? que tremendo ¿no? cuántas enseñanzas estamos recibiendo de esta palabra ahora vienen aquellos que están murmurando ay si tanto que lo ama está llorando hasta llorando pues no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera murmuración Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quita la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho ¿ah? no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios estaba con Jesús allí enfrente Jesús le dice quita la piedra y ella Señor pero ¿cómo va a quitar la piedra? si eso ya está cuatro días que murió imagínate no te he dicho que si crees verás está el mismo Jesús allí todavía vas a estar incrédulo es cuando nosotros recibimos cuando Dios se presenta y cuando vemos la intervención de Dios muchas veces no valoramos cuando viene la intervención de Dios a nuestra vida porque estamos tan decepcionados que ahora ya para qué estamos acá iglesia a veces estamos tan deprimidos tan tristes tan amargados tan rencorosos con Dios que viene a la mano de Dios y se manifiesta la bendición de Dios la provisión de Dios en el tiempo que Él considera ya para actuar en ese momento y no vemos y no valoramos porque estamos bravos con Dios y por eso que mucha gente está hoy día amargada rencorosa y entristecida no quiere ni siquiera servirle a Dios porque está decepcionada en su interior y ese espíritu de decisión tiene que salir de tu vida hoy en el nombre de Jesús porque Dios siempre es fiel Él sabe lo que hace y si Él lo dijo Él lo hará entonces no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir tenemos que creerle a Dios tenemos que dejar de ver las circunstancias y poner nuestros ojos en Jesús la tribulación está el problema está todo está pero tienes que caminar en fe es decir tienes un problema tienes que creer que Dios te va a ayudar te falta algo tienes que creer que Dios lo va a hacer y empezar a declarar la palabra de Dios en tu vida y si en el momento que tú querías la solución de tu problema no hay solución tienes que seguir creyéndole a Dios porque cuando menos te lo imagines verás la gloria de Dios no vale la pena afanarse iglesia no vale la pena estar en depresión en tristeza y amargura y en desánimo Dios tiene el control de nuestras vidas y si él ha dicho que estamos en sus manos en sus manos estamos si él dice en su palabra mi Dios pues suplirá todo lo que me falte según su riqueza es en gloria esa provisión está en nuestra mano también el Señor suplirá lo que nos haga falta ahora el proceso que estemos viviendo no significa que esa palabra no se va a cumplir claro que se va a cumplir y usted tiene que seguir caminando en fe y seguir creyendo que mi Dios pues suplirá ah lo que pasa es que yo quiero que supla hoy no todos los discípulos querían que Jesús llegara en el momento de la tempestad para que la paralizara no pero el Señor sabía que ellos debían ser esforzados y valientes también Dios busca la manera de enseñarnos como sea cada quien tiene un proceso distinto lo que si tiene que tener la plena seguridad es que Dios se va a manifestar en tu vida y que vas a ver su gloria y eso tiene que ser siempre en tu diario vivir creerle a Dios porque la fe es diferente a la expectativa personal que yo puedo tener porque tu fundamentas tu fe es lo que ya Dios ha dicho para tu vida y hay palabras y hay promesas y hay declaraciones y hay una palabra profética y hay un plan y un diseño para tu vida y nada ni nadie podrá destruir apartar desaparecer lo que Dios ha determinado para tu vida lo que Él dijo así será ¡Gracias!